¡Vamos! 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 Dentro el piso, dentro el piso están las llaves, solas y solas se esperan tus manos, tanto buscar, tanto buscar por afuera, Y ahora que llora te gana el desgano Es tan difícil de ser Todas las cosas que siento A veces yo quiero ver Solo lo que dice el viento No necesito que recuerdes ya mi nombre No es necesario que me digas a dónde quieres llegar Y si conmigo estás dejándote de un nombre No es necesario que preguntes qué es lo que te quiero dar Porque ahora yo quiero ver Tus piernas nenas tan fuertes Atrapándome en su red Llevándome para siempre Por favor, por favor, por favor, por favor Dame un poquito de tu amor Para el corazón Dame un poquito Por favor, que no vienes más Oh, parolito Parolito Inducido Oh, parolito Es un poquito Si la gira Se quita Ola Oh, hey, no les da ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!